El partido que se juega el día de hoy en el Estadio Capón fue victoria 3 a 1 en el partido de ida que se jugó en Huancayo ML que recibe al Sport Huancayo que también ya se encuentra en nuestro país. Luego del triunfo obtenido en el Clásico del Astillero, los eléctricos se mentalizan en lo que será el cotejo ante el Sport Huancayo de Perú por Copa Sudamericana. Denis Estracualurzi asegura que la confianza se la ganó apenas vistió la camiseta del bombillo. Yo también tenía muchas ganas de jugar, el técnico me dio la confianza, el equipo del primer minuto me dio una buena bienvenida y así que pude entrar bien y poder convertir. El jugador debutó con dos goles en el Clásico del Astillero, gran responsabilidad para el argentino de seguir marcando goles en lo que resta del campeonato. Y después el torneo es muy duro, un torneo duro en el cual el Mered está peleando y estamos bien, estamos por un buen camino, hay que estar con los pies en la tierra y saber que falta mucho. Este compromiso se llevará a cabo el día miércoles a las 18 horas con 30 en el estadio George Capwell. María José Flores, TC Deportes. Es por Huancayo del Perú en la ciudad de Guayaquil, convencidos de remontar la serie de 3x1 que mantiene Emelec a su favor en el juego de ida de la Copa Sudamericana. Ellos consideran que no será nada fácil y apelarán a la concentración futbolística para obtener la clasificación. En el comienzo que salió el sorteo nos tocó Emelec, sabíamos que iba a ser muy difícil, ya lo demostró en Perú, en Lima, en Huancayo, así que nosotros vamos a tratar de mañana también hacer nuestro partido y bueno, Dios mediante las cosas no puedan salir bien. Para este compromiso copero se espera el gran apoyo de su fanaticada apoyando al bombillo. Javier Salazar, TC Deportes.